Pescado Los chanchos Comen prácticamente de todo Y hoy el camarógrafo Está haciendo dieta Y no se comió todo Y me dije Llévenle a los cerditos a ver si comen Y bueno Vamos a ver donde están Mira quienes son los primeros que están aquí Pero mira aquí, aquí está Zeus Está bravísimo Acá está Zeus, mira Pumba, no la veo Está comiendo acá Mira, mira Se me lo llevo Vea que agrava Míralo A la perrita A la perrita que está allá Están peñando los dos Fue gracioso Porque Vaya, váyase por allá Váyase por allá Que me hace bulla para el video Y no puedo hablar mucho Pero se lo comieron No me lo dejaron hacer más interactivo Pero es esa perrita la que Me está haciendo ruido Y no puedo hablar mucho Miren ahí Me encantan los cerdos Porque no se complican para nada Comen lo que sea Pero si hay algo Que no me está gustando De los caballos ¿Qué pasó? No hay, mira No hay Ya no hay Se me llevó la funda Si hay algo que no me gusta De los caballos Es que miren como vota Me vas a dejar hacer el video Todo lo han hecho Un relajo Esto Déjame hacer el video Es que no puedo hablar Entonces miren Si hay algo que no me gusta De los caballos Es esta Este relajo Que me hacen todos los días Bueno El día empieza aquí En el albergue Y pues como todos los días Hay que hacer La limpieza Pero pues bueno Vamos a hacer la limpieza A ver Que esa funda No tiene nada Gracias por ver Este video Si te gustó La reacción de Zeus Cuando vio pescado Dale un like Y una compartida A Zeus Fue increíble Cuando me arrancó La El pedazo de pescado Y se fue Por eso decía Los cerdos me encantan Porque ellos no se complican Comen lo que sea Nos vemos